De que no se había construido en México una refinería desde hace más de 40 años y que cuando intentó Calderón hacer una refinería no terminaron ni siquiera la barda, pero tenemos que enfrentar toda esa campaña de quienes manejaron la política económica durante el periodo neoliberal y la política petrolera cuando se dedicaron a saquear a México y a saquear a Pemex, cuando se construyó la refinería de Dos Bocas, casi en los cinco años 40 mil empleos. Todo ese recurso quedó en México, reactivó la economía nacional, sirvió para generar empleos, no se contrató deuda, fue dinero del presupuesto que antes se lo robaban a los que defiende el Reforma.